Y en todo lugar vive Dios En los montes, el mar y en los cielos En todo lugar vive Dios Porque es dueño del universo Su luz es como un lucero Que alumbra por los senderos De esta pobre humanidad Que va por la oscuridad Dueño del universo Dueño del universo Grande es el Señor Porque es dueño del universo En todo lugar vive Dios En todo lugar vive Dios Y en todo lugar vive Dios En las aves y en el tiempo En todo lugar vive Dios Porque es dueño del firmamento Se manifiesta aquí en la tierra Y es bueno en donde quiera Regala paz, amor y cariño Porque grande, grande es Dios Dueño del universo Dueño del universo Dueño del universo Grande es el Señor Porque es dueño del universo En todo lugar vive Dios En todo lugar vive Dios Y en todo lugar vive Dios En las aves y en el tiempo En todo lugar vive Dios Porque es dueño del firmamento Se manifiesta aquí en la tierra Y es bueno en donde quiera Regala paz, amor y cariño Porque grande, grande es Dios Dueño del universo Dueño del universo Dice el Señor El Evangelio tiene un don No se les vaya a olvidar Es la palabra de Dios Nuestro Padre celestial A todito el mundo entero Y esto es universal Pero para el hombre necio El bien le parece mal Porque él evita los bailes Y no debe de tomar Porque el vino le emborracha La cerveza por igual Pero para el hombre necio El bien le parece mal Pero para el hombre necio El bien le parece mal Este mundo está perdido Pues todos andan pecando Pero cuando venga Cristo Pero cuando venga Cristo Se van a quedar llorando Con el diablo en el infierno Pues a él lo estará esperando A toditas las personas Que no más se andan burlando Pero para el hombre necio El bien le parece mal Pero para el hombre necio El bien le parece mal A su nombre la gloria Jehová no sea Jehová El bien le parece mal El bien le parece mal Quiero recordar El nombre del Mesías Que clavado fue Por salvar nuestras vidas Su cruz se llevó Su sangre derramó Y sufrió en tortura Fue por razas y espinas Se ocultado él fue Pero resucitó Al cielo voló Para ser rey eterno Su nombre es Jesús Su nombre es Jesús El Hijo de Dios Su nombre resuena En todo lugar Y ese Jesús Y ese Jesús Hoy quiere salvar A todo aquel hombre Que sea pecador Y ese Jesús Hoy quiere salvar A todo aquel hombre Que le quiera alabar A él A él A él A él Si a él 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 loyal A él A él A él hombre que se ha pecado y ese Jesús hoy quiere salvar a todo aquel hombre que le quiera alabar. Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Allí está la paz Vamos a alabar al Señor Vamos a alabar al Señor Vamos a alabar al Señor Y si estás enfermo y sufres dolor, causas tu dinero, vas con el doctor, pero él te dice que no hay solución, solo Jesucristo, él es tu sanador, solo Jesucristo, él es tu sanador. Vamos a alabar al Señor 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 Mira como pasa el tiempo, las cosas pronto acabarán Se acercan, se acercan, se acercan los tiempos difíciles, donde hay penas, llantos y dolor Pero no, no puede ser, que los hijos de Dios que viven, con esto puedan perecer Si no, en fin desesté No, no puede ser, que los hijos de Dios que viven, con esto puedan perecer Caminando por el mundo voy cantando Voy buscando el amor de mi Señor Voy buscando el amor de mi Señor Caminando por el mundo voy cantando Voy buscando el amor de mi Señor Le canto a Él, le canto a Él, le canto a Él, porque le da la vida y de su bendición Le canto a Él, le canto a Él, porque le da la vida y de su bendición No quisieras No quisieras tu amigo hoy cantar Por el amor que te ha dado mi Señor Cantale a Él, cantale a Él, cantale a Él, cantale a Él, porque le da la vida y de su bendición Cantale a Él, cantale a Él, cantale a Él, porque le da la vida y de su bendición Amado sea Jesús Amado sea Jesús No quisieras tu amigo hoy cantar No quisieras tu amigo hoy cantar Por el amor que te ha dado mi Señor, cantale a Él, cantale a Él, cantale a Él, porque le da la vida y de su bendición Cantale a Él, cantale a Él, cantale a Él, cantale a Él, porque le da la vida y de su bendición Cantale a Él, 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 cant ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Angustiado y fatigado, pues era un pecado Mi vida era perdida, no tenía salvación Mas por su sacrificio obtuve reconciliación Mi vida era perdida, no tenía salvación Mas por su sacrificio obtuve reconciliación Si por cireño al verme cargaron de su cruz También está en mi mente, Señor cargando Mi vida era perdida, no tenía salvación Mas por su sacrificio obtuve reconciliación Mi vida era perdida, no tenía salvación Mas por su sacrificio obtuve reconciliación Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús, Señor, Señor nuestro Si por cireño al verme cargaron de su cruz También está en mi mente, también está en mi mente También está en mi mente, cargarse por cruz Mi vida era perdida, no tenía salvación 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 por su sacrificio obtuve reconciación. Vamos, juventud, a dar frutos al Señor, vamos predicando ternura y amor. Cantemos jubilosos, todos en las vamos, orando como el quiere, cantando a su dolor. Llevemos agua viva a toda la creación y reguemos la semilla que un día nos mostró. Amigo y amigable brindamos nuestro amor y aquellos hijos de justicia acerquemos al perdón. Seamos el cimiento de nuestro hogar y la llama que te quede, nunca se apagará. Seamos como olas, sembradillas en el mar, y el sol que brilla y brilla con toda su invencidad. Llevemos agua viva a toda la creación y reguemos la semilla que un día nos mostró. Al grito y al pobre brindemos nuestro amor y aquellos hijos de justicia acerquemos al perdón. Seamos como olas, sembradillas en el mar, y el sol que brilla y brilla con toda su invencidad. Llevemos agua viva a toda la creación y reguemos la semilla que un día nos mostró. Al grito y al pobre brindemos nuestro amor y aquellos hijos de justicia acerquemos al perdón. Al grito y al pobre brindemos nuestro amor y aquellos hijos de justicia acerquemos al perdón. Cuando mi vida se acabe en este mundo de engaño, cuando mi vida se vaya al rey de reyes veré. No es la esperanza que tengo, solo Jesús me la ha dado, dentro del paz en el cielo y con el cual yo estaré. Cuando esté con mi Señor, muy contento yo estaré. Cuando esté con mi Señor, sí que yo le cantaré. Entonces contemplaré la mansión que prometió. Entonces te cantaré con dolor y corazón. Cuando esté con mi Señor, sí que yo le cantaré. se acabe, cuando Cristo recorra su tiro a su alpolín, espero verlo en la gloria, coronado de victoria, con los ángeles injustos, en su alpolín estaré, cuando esté con mi señor, muy contento yo estaré, cuando esté con mi señor, si que yo le cantaré, entonces contemplaré, la mansión del promedio, entonces me cantaré, con todo mi corazón y 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 ¡Gózate, gózate, oh hijo de Dios! ¡Ah, ah, ah! Gritaron todos y derribaron los muros de Jericón ¡Ah, ah, ah! Gritaron todos y derribaron los muros de Jericón ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Gritaron todos y derribaron los muros de Jericón ¡Ah, ah, ah!